en y 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 Wanda, Wanda, sal de ahí, sal de ahí, ve, Wanda, 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 yo sé que tú me vas a conocer a mí, tú me vas a conocer a mí, muchacha, hola, Wanda, mira cariño, ven, ven, espérate, espérate, ¿qué pasó? ¿qué pasó? la hermana tuya, una cualquiera, esa misma, escúchame, escúchame, tú sabes muy bien que yo estoy con Raulín, bien lo sabe, ¿verdad? y mira, me llego con un moretón allá, y fuiste tú que se lo hiciste, fuiste tú que se lo hiciste, mírame, me llamaron que tú estabas con él en el carro, de mira, óyeme, mírame, escúchame, ¿quién me dijo esto? ¿quién me dijo esto? o tú te crees que la noticia aquí no vuela, me llamaron ahí en el frente de tu casa, no reúne para para que no se vaya, dime, ¿quién te dijo esto? yo te voy a, yo te voy a decir, esto es la última vez, la próxima vez, vengo aquí, óyeme, y te agarro de la greña, ¿ya? ¿ok? Wanda, ¿tú te voy a decir? yo lo que te voy a decir, te agarro de la greña, ¿qué tú vas a decir, Raulín? que yo soy, tú sabes que yo estoy embarazada, y no me ponga la mano en la barriga, sí, ok, espérate, está listo, está listo, está listo, no tenía mujer embarazada, y Raulín, es a mí que me quiera, porque acá está de mí que viene, ¡Muchas gracias, me voy a tragar! ah, está tranquila, ok, déjalo tranquilo, déjalo tranquilo, para que tú y yo no tengamos otro, no, oye, oye, dile a él que me dé tranquila, porque pregúntale a Angie, ¿quién es que anda atrás de mí? No, 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 porque mira, ayer estaban en el río, y pregúntale a Angie, los que me hizo salir corriendo del río, así que tú tienes que irte tu valor, tú, y si tú tienes un escuincle ahí, cuídalo, estamos en el río, tranquila, nosotras, llegó ahí con Carlito y un Colin, que nosotras tuvimos que salir corriendo, eso es mentira de ustedes, eso es de ninguna mentira, están combinados ustedes dos, eso no es ninguna mentira, mírenme, 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 yo voy a ser de un bebé, y cuando ese mucho no es de él, el medio que no era de él, entonces si tú tienes que buscarle el padre de ese cuento que tú tienes ahí, y dile que si es verdad, dile que vende tranquila, porque el que vive detrás de mí, es él, no yo detrás de él, ella anda detrás de mí, yo no de él, ¿o te das cuenta que yo he ido a tu casa, o supuestamente que tú estás con él? Ok, perfecto, yo solamente venía... Mi amor, no, 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 no Te salvaste, te salvaste, para la próxima noche. ¿Por qué me estás provocando a ella? Tú eres como loca, ¿eh? Pues tú estás con un hombre ajeno que ni te quiere, ni la quiere a ella, no le la valoran a nadie, no te la vayas a su cuerpo. ¿Sabes por qué está embarazada? Pues si no te escucharon, ella acabó. Tú ves, eso lo estás provocando a ti. Eso lo estás provocando a ti. ¿Qué estás provocando a qué? ¿Por qué tú vete a él que anda detrás de él? ¿Y por qué tú no lo pones? ¿Los hombres llegan hasta donde tú lo dejas? ¿Por qué no lo dejas? ¿Por qué ya debe decir él que sigue detrás de él? ¿Tú crees que no hay más hambre? ¿Y yo no sé qué lo dejas a el hombrecito ese? Hombrecita, pero es grande en otro tamaño. ¿Por eso es que te vas a detrás de esa mujer? Si te quedas freca, cogiendo hombre ajeno. Que venga y me arrastra, tú viste como que fue ella. Ella pensaba porque estaba embarazada y yo no quiero... Y no para ella. No pasa nueve meses. Cállate, que tú no me tienes que dar de darme... Sigue ahí, porque te preocupa. Sigue ahí, porque te preocupa. Que después es uno que tiene que estar resolviendo porque hasta menor le da a él. Que resuelves tú, tú no resuelves nada. Soy yo la que tengo que estar detrás de ti porque hasta menor de edad eres tú. Mira. Hola, tienta, que ya se sabe porque yo estaba en mis cinco sentidos. Sí, sí. En tus cinco sentidos. Ya se acabó lo que lo que había hecho. ¿Qué te llevo todo aquí? Hermana, tú ya lo tenés colmado ahí. Te pregúntes por ti. Qué rico, qué calito, livianito. No sabe qué cosa es, caro de Dios mío. Cuando le echó un gas, cogí pan de guadalpa allá. ¿Y fuiste para guadalpa con viejo? ¿Y me dejaste a mí? Ajá, pero después llegaste, yo salí y fui pan de allá. Y me salió de la mente. ¿Y ahí estaba? ¿Y ahí estaba? Yo no soy, no había... Loco, tú tenés que llevarme, loco. Tú fallaste, loco. Él tenés que llevarme, loco. ¿Cállate me la fue, loco? No, me estás haciendo un gas, ¿era viejo? Y para allá fui, loco. Le di la abuela. Le dije, mira, lo que pasó, pasó. Este, lo otro. ¿Y la bregaste? El mismo carro. ¿La bregaste, loco, viejo? Claro, cayó un poco de tiempo. No, loco. Tú fallaste, tenés que llevarme, loco. Pues yo me hagan la jajaca. ¿Ahorita vamos? No, no estaba en nada por mí, loco. Sí, se notaba. Es el que mandaba ese puto a baile, ¿era loco? ¿Tú crees? Sí. A mí no me estás peleando. Tú me estás cortando de hacer esa habitación para allá mejor. Tú me estás cortando de pique, Wanda. Sinceramente. Ajá, viejo, ¿sabes tú lo que? Ahorita vamos a la noche. Yo espero, tú me llegas a mí, loco, viejo. No, yo fui echar un gas, fue. ¿Ahora estás llamando, güey? ¿No? Que dos heavy fue. Pregúntale si está ahí aquí, te voy a ir callar un rato. Ya voy, sí, ya. Que los caminos. ¿Qué es lo que es que tú me estás hablando? Oye, Raulito, yo tengo un arroz demasiado fuerte. Aquí vino la loca esa que tú tienes, supuestamente embarazada. ¿Qué? Y me dijiste a mí que era mentira, que yo no estaba embarazada. Y vino aquí, entró a mi casa a hacerme un show. A reboso, yo cogí la pique y le di un arroz, y me metí en el p*** a mí. Tú ves lo que tú me estás metiendo a mí. ¿Pero quién es esa? Es Carles. Si tú sabes que verás, porque ella vino aquí y dijo porque está embarazada de ti. ¿Qué le dijo que haya llegado a tu casa? Yo no sé, dije que, oh, ¿puedo ver a lo del embarazo entonces? Porque los vecinos se utilizan. Yo voy a tu casa, yo voy a tu casa, vamos a la casa. No, yo no me voy a gastar tu cuerpo a mi casa. Que eso no me apuntó a mí, yo tenía que dejar a ti. Que si era verdad, yo te dije que no, no es mentira. Y si tú sabías que estabas con esa mujer, tú lo tienes que dejarme tranquila. Por eso es porque yo te dije a ti que me dejara hacer mi vida y mire lo que es que viene y tú haces. ¿Qué es posible eso? Aquí vino ella, antes de alguien, tú sabes que yo no quería que alguien se enterara. Porque alguien me estaba preguntando a mí de los tías, quién era el que andaba en ese carro, y qué sé yo qué. Y vino esa m***a a hacer su show aquí. Yo voy para la casa, vamos allá ahora. Yo voy para la casa. Yo voy a decir cuándo, tío. Bueno, viejo. Y que el cari estaba allá, dijo en Dewanda, y le dimé un show, le dijo ahí se va, y le quedé embarazada de mí, y ahora yo voy a ser yo. ¿Más allá? Uh-huh. Yo voy para allá, a ver cómo va, pero ahorita, yo te voy a pisar. ¿Sabes lo que va a ser? Pero yo ya me voy a la locura, viejo. ¿Por qué? Yo ya me voy a la locura, viejo. Yo ya me voy a la locura, no. Yo no sé ni cómo decirle, vamos a poner un día. ¿Y qué, madre? Si está ahí ahí, que digo yo. Ay, pero que la tía mía salió afuera, a comprar ahí una sopita y una vaina. ¿La hermana tuya? No, la tía mía, acá la hermana me tenía quemado, me toqué quemado hoy. ¡Oye! ¡Estefani! ¡Mirale aquí a tía! ¡Que hay que comprar una sopita! ¡Mira para acá! ¡Que voy a llegar, que no hay iglesia! ¡Oye, chidero! ¡Dale! ¡Ven para acá! ¡Ven! ¡Vamos! ¿O tú no quieres abrir, papá? No, no, estoy pensando en esa vaina, ¿cómo yo voy a llegar ahí ahora? ¿Ven? ¿Ya te has hablado muy, te digo? ¡Vamos! No, pero loco, no, esperate. ¿Qué? Yo no puedo decirle que por el ángel, como un estropajo. Vamos primero a bañar y cambiar, ¿no loco? ¿Qué tú dices? ¡Ay, qué loco! ¿Tú vas a ir para allá? ¡No, loco! ¡Vamos a cambiar, no 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 loco! ¡Vamos a ir para allá, sí! ¡Vamos a ir para allá, sí! ¡Vamos a ir para allá! 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 Bueno, pero ya se me está asustando. ¿Cómo están? ¿Qué? Seguro una vaca, vámonos. Seguro una vaca que andan por ahí. ¡Oyela! ¿Tú ves que la vaca? Creo que está lejos, se suena lejos. ¡Vamos a ir para allá! ¡Vamos a ir para allá! ¿Te acuerdas? Yo fui, pero después yo no lo he picado del macon. Ya. Pero cualquiera se mete. Está bueno. Está frita. Sí, pero no me gusta. Sí. Antes yo hacía pila los paticos, pero yo no lo sé hacer. Tú lo haces hacer, que brinque tú eres. Dale. Ay, sí. Claro, tiene que ser como un poquito de agua. Tiene que tirarla de abajo, así. Ya, 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 ya. Va como así. Pero no brincos. Acá yo siento como que, como la presencia de alguien. Yo te dije a ti que son la vaca, muchacha. Desestrésate. Bueno, sí. airecito mira qué rica está la brisa que venimos para acá aparte porque seguro de votar del estrés claro que estamos cansados en la casa con atacado ya está haciendo sí la mayor de los pesitos aquí guau un piecito chiquitico que tú tienes que ser chiquita en los zapatos de muchachitos y añadi mira eso me ha sido con la cama esta mañana mira es que según yo soy chiquita cuando yo cruzo me doy tengo si me hacen pila de mayo no me voy a pelear me miran que este que tenga cuenta y esto y ya tú Silencio, silencio Silencio, silencio 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 Pero De la ropa madre De la ropa madre Te lo dije a ti Te iba a ser mi hijo, te lo dije De la ropa madre De la ropa madre De la ropa madre Que Dios mio que es lo que yo estoy pagando Pagando No Te dije que tu vas a ser mi hijo, no te lo dije Mueve Cállate Silencio Eso no se hace Raulín No, eso no se hace Te lo dije a ti, te lo vuelvo y te lo repito Que tu no vas a ser mi Nadie si no vas a ser mi hijo primero oíste Pero Raulín Entiendes Raulín yo no quiero estar contigo Ya yo no quiero Que no quiero Muévete Raulín Cuidado Que yo ando solo Raulín por favor Dejame tranquila, yo no quiero Yo no quiero estar contigo Cállate Que yo te dije a ti Que no quiero Silencio, no te muevas de ahí Ahí no te muevas de ahí Yo somos locos Deja que Angie se vaya entonces Mira quien esta ahí En serio Carlito Raulín Carlito Raulín Tu pensabas que eso se le iba a comer Eh, que le fue Que le fue eso Esa es la tuya Yo te dije a ti Yo te dije a ti que tu me ayudes Te consigo la Vamos para acá, tranquila Vamos para acá Vámonos Dejala Déjala Dejala Atrae palo Como te traes palo Vámonos 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 muévete no me haga eso por favor como tu me voy a hacer eso amigo? bueno vamos a subirte con ustedes empieza la blusa la blusa dale muévete ay que bonita que esta ay que? ay mira tu sabes que conmigo tu te puestas a la despedad claro y yo te queria mucho para que tu cuidado cuidado esta bien? esta bien? lo que? esta bien? como la apaga esta amigo? como la apaga esta amigo? ay metete como la apaga esta? si entra? hay salida para allá hay salida no sabe lo que usa si no veo ya estas a malayote para allá hay culebra para allá hay culebra para allá hay culebra aguanta para allá hay culebra para allá hay culebra para allá hay culebra para tu papi quita toda la m*** ria que ya te lo hiciera agarra esa tira para allá el culebra la come peña para allá me acuerdo que se lo han acabado traeme esa y me pongo a aquella traeme esa traeme esa me pongo a aquella pez blanca dejame adem viajame me agajame Aléjala Espérate, cansado, espérate Si fuera yo Si fuera yo, si fuera yo te hubiera dado otra Búscala, búscala Espérate, está cansado Voy a tener que entrar yo, loco Espérate, quédate ahí, que se van por ahí, espérate No te metes Ven acá tú Ven acá Ven, sal tú flaca Salga, venga, uno, dos y tres Se quejen Ayuda Cállate banda Ayuda 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 Ay que me ayude Por favor Aléjala Ay Ay la Ay la culebra Pues ya entro Ustedes son peor que una culebra Hay que hablar contigo, cállate Raulín, supérame, yo no quiero estar contigo ¿Entiendes? Yo te di muchas oportunidades a ti Y tú, yo no quiero No quiero estar contigo Déjame tranquila A tu vida A tu vida mujer embarazada, Raulín Raulín Ay carita Ay carita, estájala Estájala ahí ¿Por qué la flaca? Que esa es la mía Que esa es la que me importa No se va de ningún lado, ya se van a dar Ay Tú pasas lo que tú quieras Vamos a amanecer aquí, oíste Vamos a amanecer aquí Supérame, por favor Déjame tranquila Yo no quiero No quiero estar contigo Es obligado Arreglarte, espérate A veces no se mete en cosas Que uno se arrepiente El perre de toda su vida Porque Yo no sé qué fue lo que yo te dije a ti Que tú no me superas No me vandas Déjame tranquila Yo quiero Yo quiero estar aquí con alguien Que no sea tú Déjame tranquila Ya No, tigra ¿Cuándo se va? Ya vamos ¿Qué? No, no vamos ahora Espérate No vamos ahora No te muevas, Cali Tú estás moviendo mucho Ponte parte del ajo Que se va a ir por ahí Se va a ir por ahí Se va a ir por ahí Yo te estoy diciendo Saolin, vamos a hablar A ver ¿Cá es tuya? Vamos a hablar de ahí ¿Cá es tuya? Saolin, vamos a hablar La voy a botar si no quiere ¿Qué me importa? Bótala Yo compro otra Vete Cójala Véndela Y vete Vete ¡Vete, que sea la m... rico! ¿Qué? ¿Qué es mu... No te lo has hecho usted Ven, flaca hermosa para mi chula, ven. Cuidado, deja la teta de la flaca, esa es mía. Ven, trabe la boca, trabe la, ven. Ahí es muy grande, la tuya es la tuya. Ven, vamos. Se te va a hacer con la muñeca. Mira, mira, mira. Esto está en la esquina de la que era mojada. ¿Qué hago con ella? Que fue al salón. Mira. Tranquila, que yo no consigo un tanto de dinero. ¿Cómo anda? ¿Qué hago con ella? ¿Cómo haces ahora? Tómate. Mira, mira. No, 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 no. A nadie ahora. ¡Gárala, gárala! ¡Gárala! ¿Dónde vas a agarrar? No. No, no, no. ¿Dónde vas a ir tu vestido? ¿Dónde vas a salir por allí, viejo? No, 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 no. Mira, mira, agarras tu... ¡Ven! ¡No! ¡Ven! Te vas a gastar ahí. Te vas a gastar ahí. No estás huelta ahora, viejo. ¿Dónde vas? Wanda, no soy yo. Venga, ve para acá. Te vas a ir, Wanda. Es una piedra, aquí, viejo. Bueno, párate, Wanda. ¡Lácula, está grande! ¡Lácula, está grande! ¡Lácula! ¡Lácula, lácula! ¡Lácula, la vel! ¡Se puede dejar que... Loco, me corté, Loco, me corté. Me corté, le cien. ¿Estás cortando? Sí, sí, loco. Tú eres loco, Caelito, tú tienes que hacer las cosas bien. ¿Quién te mandó a meter? ¡Oh, coño! ¿Qué entiendes? Yo te dije, no te metas, Caelito, porque las pueden ganar ahí. Cuando te preocupes, después que ya se fueron. Me despegaste, me despegaste. No, tú no te podías meter para allá, me voy a ver con esta cojita. ¡Ay, mi madre! Venga, Caelito, me la maté a él. Loco, creo que ahí loco es... ¡Ay, ay, ay! Ahí saló. ¡Ay, ay! Deja tu miedo, que es una cojita de nada. Eso te dice un pochoncito. Oye, hay que ir saliendo a alguien acá abajo, a la colina. ¿A quién? Esa loco. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate. Espérate, que no vamos. Para la corrida de Wanda, ve. Para la voy a llevar. Sí, y desde la colina de Chomón, ve. Ponte eso. Oye. Clara, aquí está, joven. Si le dejamos ese colín a ese viejo, por aquí. ¿Para eso que tú cogiste el colín a la cocina? Oye, le dejamos ese colín a ese viejo, por acá. Pero, no te preocupes, oye. Te voy a decir algo. Tú veas lo que yo voy a hacer mañana, ¿tú veas? Ya voy a hacer. No, yo ya estoy de mí, ya más, que tú te vas a hablar. Ya estoy de mí. Vamos, vamos. Oye, tú vamos, ven. No, no, no. 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 mira yo no soy wanda que es cálida eso mentira porque ya no pasó yo no quiero estar contigo porque no soy un papi champú mírame pavo y rince no es tu permiso oye me se pueden que todos los hombres que de tu solo vivo y ni así estoy yo contigo todo lo cuando vergüenza los vecinos me acabaron a medique que si tú no tienes para llevarme a una cabaña que las mujeres que están así en los carros no se dan su valor yo devalorizando me por ti tú de que con el k l cuando yo lo que me hiciste para el río a por ahora suéltame y se lo restreguen la cara de ella de mucha mentira que tú dijiste que era mentira y cuánta base que tú quieres jugar yo pasando vergüenza pasando de todo por ti y así que tú me paga me así que tú quieres como tú tú me hiciste correr para allá para el río mío y yo no diga nada que yo hice pero yo no quiero porque tú pero no te gusta con el cales gris por qué no fue culpa de guanda tú y yo en estas oye que no sabe nada de mi mira si no la gaza esta muchacha ¿Quién? La de mi madre. ¿Quién? La de mi madre. ¿Quién? ¿Quién? ¿Sabe cómo soy yo? Que yo soy rabiosa. Que tú a mí noctumos o que tú a mí me quieres hablar mentira. Que no, mi amor, yo te amo. A ti tú lo sabes que es. Hay cali muy grande. Esto yo soy combinado. Esto no es. Si tú no me fuiste, voy a llamar a los vecinos. Lo hago bulla. Lo hago bulla. Lo hago bulla. Yo estoy en mi casa. No. Estamos en nuestra casa. Vamos a cantar. Muchachos. Dale, suéltame. No, no, no. ¿Esa dijiste yo? Sí. Pero mi hermana mía no cree que yo esté contigo porque tú eres muy sinvergüenza. No le pongas un asunto ahí. Con la madre, la barata con los pies. No le pongas un asunto ahí. Echa para acá, ven. Echa para acá. Ay, ya lo tenés, también. Ya, también. ¿Qué? Vamos acá. Vamos. Óyeme. Escúchame. Ay, mira, ponla de caja. Ay, mira, ponla de caja. Ay, mira, ponla de caja. Yo ahora tengo mujer tuya. Ay, si tú me preñes. No, no, yo no quiero aquí. Ven que Cali no sabe nada. Es Cali no quiere. No. Aquí no tú eres loco en el caja porque ahora me ha pasado. Pero es que aquí. Pero tú. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Que no va a ver nadie. Que no. Que no. 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 Que no. Que no. Suéltame. Suéltame que no. Tú tienes que entender que no es no. No. Oh. Aquí en el monte. ¿Por qué lo que tú crees que yo soy? Tú crees que yo soy tu objeto. Y cuando tú quieras. Ve ese pan de caja que te lo de en el monte. O anda. No es no. No es no. No es no. A lo que tú quieras. Vete para allá. Vete a lo que tú quieras. A lo que tú quieras. Conmigo no hables más oíste. Conmigo no hables. Cali, suéltala. Es que lo que tú estás haciendo. Ay, no. Tú me entiendes. Vete a lo malo. ¿Por qué? ¿Qué? Váyanse de aquí. ¿Qué son? ¿Qué son los que son? Ellos son locos a los dos. Me debe un beso oíste. Vete. Vete de aquí. Váyanse de aquí los dos. Váyanse. Se van. Vaya de aquí. Se van. ¿Qué es lo que tú quieres? No quiero escucharte. No quiero escucharte. No quiero escucharte. No quiero escucharte. No entiendes. No soy una promesa de ti. Tú vas a ser mía. Véjate. Véjate de aquí. No soy mía. Vamos, vamos, vamos. Es que es porque no está nada. No te preocupes. Ella quiere. Ella quiere. Ella quiere. Se rió. Que se vaya. Que se vaya. Que se vaya. Vete de aquí. Y no vuelva más. Vete para tu escalera. Que no te quiero aquí. Es loco. Seguro tú no puedes ver más con el gaulín. Que mira todo esto que está pasando por ti. Mira, mira. Yo no sé. Es que todo lo que está pasando por ti. Es porque yo le llamé a ellos. Yo le llamé a ellos. Porque estamos ahí por la casa. Porque tú le aceptaste este relajo. Por eso. Yo le aceptaba. No, ninguno. ¿Que cuál me querías venir? Te buscaba. Sí, cállate. No te preocupes, viejo. Que ella... ¡Uepa! ¿Tú no hay que un vasito, nina? ¿Qué te dicen? Yo estoy viviendo rápido, loco. ¿Qué te voy a pensar, loco? Tienes como tres minutos callado. Oye, viejo. Cómprate el refresco este que tú te dijiste. Para yo entrar aquí un poco en el Cali. Habla con el Cali. A ver qué dice ahora, oíste. Sí, sí. ¿Tú tienes ahí? Estaba esperando el Cali. Estaba esperando el Cali. Estaba esperando el Cali. ¿Estaba esperando el Cali? Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Wow, hola, mi amor. ¿Qué fue? Así, de la nada. Tú vienes, hola, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué? Mira, Raulín. Salta de mi casa. No me hagas... Vienes a estar un rato, descansar. Ah, tú viniste a comer un rato, descansar, ¿verdad? Yo estaba trabajando. Sí, tú estabas trabajando. Más o menos te dije que yo estaba allí. Raulín, ¿cómo es eso de que tú te fuiste a Buanda allá del río? Dime. ¿Cómo es eso? Ajá. Que te fuiste con Baena, con ese amigo tuyo. Escúchame. Yo tengo más de... ¿Y yo aquí? Más de un año y tres meses que ni hablo acá con Buanda. Yo no estoy con Buanda. Yo dejé a Buanda. No puede ser. No puede ser. ¿Por qué? Yo ayer fui a la casa de ella porque me llamaron. Tú estabas en el carro con ella. ¿Con el carro? ¿Por qué tengo un carro? Y de Mosquita Muerta ese. El de Mosquita Muerta ese que anda contigo. Que es más malo que tú. Yo andaba en el carro de tío mío allí. Pero yo no... No, no, no cogí para ningún lado. Yo fui a echar en el carro. Ah, tú no cogiste para ningún lado, ¿verdad? Y me llamaron a mí. Mira, tu marido está aquí dando cajetas con Buanda en mi cara. No, mi amor, escúchame. No me ponga la mano. Escúchame, no me ponga la mano. Escúchame, mi amor, mira. Ese niño que tú llevas, lo vamos a criar. Tranquila, pero no cojas pique porque tú sabes que tú... Ay, lo vamos a criar. Después que le dijiste a Buanda que tampoco era tuyo ese bebé. Después que le dijiste a ella, tú tienes que ubicarla allí. ¿A Buanda? ¿Yo hablaba con Buanda? Claro que sí. Claro que sí. Ya me dijo muy claro que tú andas diciendo que no. Que ese niño no es tuyo. Y tú sabes muy bien que ese niño es tuyo. ¿Eh? ¿Eh? Explícame. Buanda tiene que dejar de meterse contigo. Buanda está demasiado fresco. Ponle en su lugar. Ponle en su lugar. ¿Oíste? Ponle en su lugar. Porque se me salvó la primera vez. Pero la segunda no se me salva. No, no busco problemas con Buanda. Oye, escúchame. Yo voy a hablar con Buanda. Y le voy a decir a Buanda no se me está contigo. Que yo estoy casado contigo. Que ya tuvimos una relación. Y que todo eso. Y ya mi amor. Eso es lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que tú tienes que hacer. No va a pasar nada. Yo soy muy sentimental. Yo me pongo mal cuando yo me siento... Porque tú estás haciendo algo así en la calle. Y tú lo sabes. Mi amor. Ya no va a pasar nada. Ya de mi. Yo soy niño que lo vamos a criar. Ya de mi. En realidad. Pero tu tienes que llevarte de mi también. Jaulín. Cuánto más que tú tienes ya? 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 No, mira. No lo quiero aquí. Sálgaseme. Para afuera. No lo quiero aquí. No lo quiero aquí. Carita, buen muchacho. Para afuera. Para afuera. Para afuera. Mira. Carita, buen muchacho. ¿Qué te estoy diciendo? Muévelo. Dile que se haga. Yo engorito entonces. Seguirán jugándolo a los niños. Amigo. No le estoy pidiendo refresco. Sálgase. Usted primero que está muerta. Y ellos son todos los de usted. A los que tú viste. Que le gusta la mierda de las personas. Espera, no te vayas Carita. Espérame. No te vayas. Te vayas. Yo vengo ahorita. Vengo con ellos una vez. Es una deligencia mi amor. Es que tú lo que tú haces con él no es bueno. Raulín. No te vayas. Quédate conmigo. Oye, escúchame. Yo vengo ahora. Déjame hacer resolver yo con ellos una vez. Te vayas. Está bien. Que no me vengas aquí otra vez. Que no me vengas aquí otra vez. Yo te bendiga Skyler. Váyase. A la hora. ¿Me vuelves así? Yo vengo ahorita. Está bien. Yo lo quiero. No relajes con ella, Carita. Se pone brava. Tú sabes cómo es. Lo que diablo. Es que no me pone asuntos a la maldita. Lo que no lo que te vayas. ¡Ay! Tomate a Barcelona. 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 Cali te va a matar. Cali te va a matar. Cali te sabe. Oye, desde que yo estuve a ti, Cali me dijo. Porque aquella me dice. Cali, no estás conmigo de mujeres. Cali, no estás conmigo de mujeres. Cali, no estás conmigo de mujeres. Está preñado. Para mí que está celosa. Ella es Cali, que yo estoy muy bien. Y la gente dice eso. Y tú sabías. Iván, acá no sé que tú puedes actuar. Tú lo bebieron. Ah, no. O sea, es que es libia. Esa no es libia el acto de todo quiere. No es que duches para mamá ver y para él. Ya, uno no puede comprar nada así. Ya, Cali. Besa la mano, que tú y yo no somos iguales. Cuando nos compramos, hacemos lo mismo también. Que bendiga. Oye, tengo paella atrás de ti. Oíste. 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 Eso lo sabe el pueblo entero. Ooooo. El pueblo entero sabe eso. Que ustedes fueron para allá y que ya se estaban bañando. Ahora se han puesto ustedes. Yo no sé. Ustedes no saben cómo están. Ustedes quieren que los metan. Juan de Añito, dice. Sí. Y eso lo que también nombraron nosotros. Nosotros fuimos a Pais Ríos para allá. Y nos sentamos ahí. Y como están africadas y ellas. Y incluso hasta se metió con Cali, la que está embarazada de mí. Y hubieron un choc. Porque yo lo que dije fue. Pero que Raulín tiene una mujer embarazada. ¿Cómo que Raulín se ponía eso? ¿Cómo es que Raulín se ponía eso? No. Tú llevas eso, Freddy. Mentira. Cali. Cali anda conmigo para arriba y abajo. Pero nosotros no nos vamos de cerca con nadie. Yo dije. Yo voy a hablar con Cali. Si Cali está en eso, vamos a tener problemas. Yo. Porque Cali sabe que él no se puede poner eso. Que él es hijo de un hombre serio para estar poniéndose a eso. Y bueno. Porque ustedes lo tienen como dos. Dos vainas en el pueblo. Como que ustedes no pueden una mujer y tal sola. Por lo que ustedes van los dos a caerle encima. Ajá. Se va a entrar a la gente. Diga de la gente, Freddy. Yo nada más le digo a ustedes una cosa. Escuchen algo. Lo mejor en la vida, ustedes tienen reputación. Porque ustedes, miren. La reputación es buena tanto para los trabajos. Para todas las cosas. Porque si ustedes no tienen buena reputación. Ahorita no lo van a buscar ustedes para nada. Porque van a decir que ustedes son dos ratreros. Que no. Si la gente no nos vamos allá. Oye. Nosotros no estamos juntos. Pero nosotros andamos chuchando en las calles. True life. Claro. Viviendo la vida tío. Sí, pero la vida se puede vivir con sus reglas. Uno sabe que la vida se puede vivir con sus reglas. Sí, claro. La única que viene en este. Y yo con la dinero en este. Claro, ya. Si yo vivo con la mujer. Esa de la hija de San Francisco. Eso es mentira. Ella está en la oficina de nosotros. Claro. Ella quiere. Ella dice. Ella dice. Tú sabes que aguantas y voy a ir conmigo. Una vez. Sí. Y ayúdala para ella. Yo nada más le digo a ustedes. Puétense bien. Puétense bien. Que no están hablando cosas buenas de ustedes dos. Y eso no es buena señal. Oyeron? Para que se lo... Después ustedes van a enamorar de cualquier carajita. Y no la van a poner. La mamá no la va a hacer en la casa. Porque van a decir que ustedes son dos rateras. Ah, ¿eh? Estamos rateras, pero no va a venir fresco. No, Freddy. Ayuda la gente. Ayuda la gente, Freddy. No, somos buena gente. Claro. Tú ves. Sí. Ya más allá abajo. Ya la comimos. Eso no come solo, Lolo. Eh, Carlito. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Tío. Vamos a hacerla. ¿Qué es lo que tú le estás haciendo señal, Raulín? No, está bonito. Ayuda. Tú primero en el pasado, oíte. Que no te quieras. Que no me digan a mí que tú andas de fresco por ahí. Que no. Nosotros estamos bien. Está listo. Vamos. Hay dinero que nos... El pecho que limpiamos allí. Nos pagues. Bueno, muchachos. No lo voy a dejar. Ya ustedes saben. Está bien. Usted es bien por ahí. Claro, Freddy. No te voy a dejar de eso. No te voy a dejar de la gente. Esa mentira. Loco. Ya tenemos famos en el barrio, loco. Tenemos... Loco. Claro, loco. Yo querría que hagan ganas de mí, loco. De varios. No te voy a dejar de eso. No, no, no. No, no. Eso es bien, loco. Porque es famos. Oye. Cuando las mujeres vean... Que estamos acabando con las mujeres. Que las chamaquitas de barrio, loco. Se van a interesar de nosotros. Pues que las chamaquitas del gusto las echamos así, loco. Y además de mí, porque tengo una fama ahí. Ya tenemos fama, loco. Loco, no podemos ir así. De que grau, de que tenis usos, nada de eso. Tenemos que andar allí piecitos, loco. Claro. No, porque yo creo que tenemos fama, loco, yo. Es fama que tenemos ya. Fama, loco. Eh, vecinita. Esa fue el día tan corta. Ay, me encanta. Oye. Espérame, yo voy a llegar. Me soñé contigo anoche. Caño morotuda.